¿Qué queréis que os diga? Os lo he dicho en otro vídeo, Mbappé está mostrando un gran madridismo y encima, aparte de eso, está mostrándose que es una persona inteligente que sabe tener paciencia administrar el tiempo que tiene, saber los esfuerzos que tiene que hacer y cuándo, y sobre todo manejar bien el tiempo de una negociación tan compleja como es la del Real Madrid con el PSG, ¿no? Un club que sabemos cómo es el PSG, que es muy difícil sacar a nadie de allí, que sabemos las reacciones en algunos casos hasta pueriles que pueden tener y que lo está manejando muy bien. Y es que Mbappé fue a hablar con Alkelaifi en privado, no habló en público como se llegaba a especular para no mostrar ese deseo de ir al Madrid en público y así evitar una enfada mayor del PSG. Él sigue trabajando, cuando mete un gol pues no celebra, en Instagram pone la foto diciendo que somos el PSG y los colores, etcétera, porque no quiere tampoco llevarse mal, aunque el PSG ha hecho todo lo contrario, le ha hecho la afición encima, lo mismo con esos pitos, con esas palabras de Leonardo en otro día. Pero así como digo, un Mbappé que ha administrado muy bien ese esfuerzo para que el PSG tampoco se enfade demasiado y no le frustre el sueño de venir a Madrid este mismo verano, ¿no? Un Madrid que, bueno, es el que está negociando, él le ha dejado tranquilo con esas ofertas de 180 millones, dejando de claro que él le quiere, que va a hacer todos los esfuerzos posibles, y un Mbappé que, ojo, y esto lo apunto yo, no habló en público para no mostrar ese deseo de ir al Madrid para no enfadar al PSG. Ha hecho todo lo posible, ha esperado, ha trabajado como siempre, ha dejado que Florentino y el PSG sean los que negocien. Pero también está viendo que el Madrid lo está intentando, que el Madrid está ofreciendo un gran dinero por él, aún con un último año de contrato, mientras el PSG se está poniendo Parruco, sale Leonardo a faltarle al respecto al Real Madrid, incluso al mismo Mbappé. También hay que decir que el Emir, no sabemos el Emir que estará hablando con Florentino, pero al menos el que el Eiffel sigue con la misma dureza, que la afición le está pitando, que ellos le están echando casi a los perros, por así decirlo. Ojo, que Mbappé no diga, yo voy a salir sí o sí, si no es este año es el que viene, y si hay que aguantar, aguanto. Pero a lo mejor sale y habla en público, y dice que él quería salir del PSG por las buenas, que quería dejar dinero, que no le están dejando, y que están faltando esa palabra que le dieron en su momento, de que le iban a permitir salir al Madrid porque era su sueño, que a lo mejor al final incluso podría hasta salir, si no terminan todas estas negociaciones llegando a buen puertas, porque obviamente cuando tú estás en una negociación, te prometen algo, ves que la otra parte lo está intentando y la tuya, lo que es el PSG, está poniendo todas las trabas del mundo, incluso faltándote al respeto, quitándote los vídeos, poniéndote en un tercer lugar por detrás de un Messi que ni siquiera ha debutado, pues puede ser que incluso llegue a explotar, por así decirlo, y que hable públicamente. Ojito, yo le apunto esto, que creo que tenemos que estar atentos a esta última semana cuando juegue el PSG, también ver las reacciones de Mbappé si es que le preguntan, porque estoy seguro de que van a seguir preguntando. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.